Hola a todos, hola a todos y bienvenidos. Bueno pues ya que hemos hecho el gallinero lo suyo es completarle haciéndole unos nidos a las gallinas, donde tengan para poner huevos y la que quiera se quede yueca o clueca o como le llamen en otros sitios, que quiera sacar pollos como tiene gallo para que pise la gallina pues no voy a tener ningún problema, me faltan los nidos así que los voy a hacer, tengo 3, 3 hembras así que le haré 3, pues cortamos de largo a 32 x 70, 32 porque luego es de 1,9, ya gruesa el tablero, prácticamente 2 centímetros que le quite de grueso para que me queden los 30, a 23,4 los huecos de los nidos, le hacemos una marca donde luego van a ir las divisiones de unos tableritos que le voy a poner de divisiones para que no se vean la una a la otra, que no le de la tentación de ir a picar los huevos de un nido a otro, vale, pues ya tengo todas las piezas hechas, pues vamos avanzando, que es bien facilito, le metemos una broca previa, o le meto yo en este caso, una broca finita para que haga el agujero guía y no reviente la madera, porque el aglomerado, este guarrindongo lo que tiene es eso, que en cuanto le fuerzas un poquito, revienta, en conjunto todo hace fuerza, si no, lleno a la mano, se va a la chica, que se va a la chica, que se va a la chica, si no tal, no se va a la chica, que se va a la chica, ¿no? cordón de cola colocamos la pieza hemos hecho los agujeros previos a colocarlo en su sitio pues yo creo que con esas escuadritas va a ser suficiente las dos grandes para ponerlo por debajo que soporte todo el peso y estas dos laterales arriba para que no cabece colocado en su sitio y fuerte que ha quedado ahora me falta ponerle un palo para que puedan subir última tablita que ya tengo puestas todas las demás pues terminado el palo yo creo que por aquí van a poder subir perfectamente pues terminado del todo con sus bebederos sus comederos por dentro su nido el palo etcétera etcétera lo que es un gallinero completo bueno pues parece que le ha gustado a la roja el nido le voy a echar un poquito de hierba vale y ahora que la acomoden que la acomoden ellas a su gusto y ahora que la acomoden Pues nada más que eso. Espero que a alguien les sirva. De ayuda o de entretenimiento, ya sabéis. Hasta luego.